Hola, hola chicos Aquí en un nuevo video Esta vez, me empezó a volver a grabar Otro paréntesis, creo que sí Aquí lo mostré casi en el otro En el 3 Deja de En el 4 En el 4 En el 4 Hay 24 Deja de En el 4 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 ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 Y esta sería la primera parte del tiempo. Y esta sería la primera parte del tiempo.